Gustavo, ¿vos cómo lo ves al gobierno? Muy bien, somos competitivos y hoy entramos al balotar ¿Vos decís esto? Qué bueno que se blanqueó que el ajustador Carlos Melconian la persona que se quedó con las ganas de aplicar la motosierra en el 2003 porque hay que decirlo iba a ser el ministro del neoliberal Carlos Saúl Menem Bueno, estaríamos capaz en otro país Otro país hubiera sido sin 20 años de kirchnerismo Ahí casi moja durante el gobierno de Mauricio Macri Sin 20 años de kirchnerismo tal vez estaríamos en otro país Hoy viene con ganas de recortar Por suerte Sergio Massa ya está en el balotar Gato, en esos años no estaba tan distante Melconian Lo vimos hoy Atención, lo vimos hoy en el escrutinio definitivo Massa 21% y creciendo Gato Pero todos pueden crecer Massa 21 creciendo le pondría yo Al infinito y más allá va a entrar al balotar porque la gente no quiere ajuste no quiere represión Pero ya hay ajuste Gato No quiere a la ministra de trabajo del 2001 de presidenta A ver Gato La ministra que más reprimió también Que más quemó droga ¿Cómo? Que más quemó droga Que más desperdició droga ¿Qué dijo? No No lo dejó sin paraguayo No puede ser Es inconcebible Tenía que ir a comprarlo adónde No puede ser Por favor Pero claro Muy bien que se blanqueque Carlos Melconian y la fundación Mediterránea ¿A qué te hace acordar eso? A Domingo Felipe Caballo Pero Gato Vos no estabas muy lejos de Caballo en el 2000 Viene de ahí pero por suerte se reconvirtió ¿En qué? Y hoy está del lado nuestro Como bien dice Juan Graboi Bueno Es un menemista converso al que tendremos que controlar Ajá Desde adentro Desde adentro Para que no tuerza el rumbo hacia la derecha ¿Qué rol va a tener Graboi? Claro ¿Qué rol? ¿Un ministerio? Seguramente Un ministerio Una subsecretaría Desarrollo social Puede asesorar ¿Qué de usurpaciones? Ya vimos que Tony Aracre nos sacamos de encima ese clavo Hoy está con Patricia Bullrich Pero si usted le invitó varias veces al programa Estaba chocho con Tony Hoy está Al servicio de la ultraderecha Lo dijo bien claro Creo en Melconian y en Patricia Bullrich Bueno Escuchame una cosa Pero grabó ¿Qué va a ser ministro de usurpaciones? ¿Qué está? Nelson De huertas Por tu formación No podés venirme ¿Cómo que no? Con ese razonamiento tan de sectores agorilados Por favor Pero escuchame Las veces que tomó un terreno Juan Grabois fue para redistribuir ¿En serio? El campo de los Echeveres por ejemplo ¿Para redistribuir entre quiénes? El campo de la oligarquía Echeveres Nato ¿Pero le gustaría que fuera a su casa de ahí en un country? Donde haces la comida ¿Pero que se quede con su casa? ¿Le gustaría? Sí, lo invitaría a tomar mate ¿Le regalaría su casa? ¿Tiene el problema? Pero sí Lo dijo ¿Regalaría su casa? Lo dejo uno o dos días Le digo manteneme la casa Se va A la semana Cortame el patito Cuando veas todo lo que hay que hacer No, claro Cortame el patito No, no, no Se va Pero ahora Ustedes también le dan una entidad como si fuera el Che Guevara Es el Che Guevara Escúchame Gato Melconian dijo que él es progresista Claro Melconian tiene de progresista lo que yo tengo de TN Nada Bueno, pero usted trabajó en TN Nada No renieguen Los lugares que le han dado trabajo Comer Y que le dieron de comer Que le hicieron construir una carrera El canal de Luis Clur De Carlos de Lía Hasta ahí Después Todo decadencia Por algo está Nelson Al frente de ese noticiero Ya decadente Yo participé de la época Decadente Está pum para arriba El noticiero Por favor Le gana a Cristina Pérez ¿Qué estamos diciendo? Sí, que gana Martín Fierro Muy merecido Por favor Por favor Escuchame una cosa Sí Hablale al micrófono No se te escucha ¿Cómo que no se me escucha? Escuchame una cosa Sí Es un desastre Todo lo que está pasando Con este gobierno Tremendo Tremendo Con este gobierno Con este gobierno Con su gobierno Su gobierno Gato No se pudo hacer nada Por eso ¿Por qué no se pudo? Otra oportunidad No Otra oportunidad Ya está Otra oportunidad Ya está Ya está Ya no les queda ni zaraza Otra oportunidad Tres años y medio No se pudo hacer nada Gato Por favor Te pido Los gobernadores peronistas Que no pagan el bono ¿Qué le decís? Son peronistas Bueno Esos gobernadores Que están viendo Que nos cierran las cuentas No se puede meter No se puede meter Porque son oficiales Ojo Ojo Por eso te lo pregunto Hay algunas provincias Que son prósperas Son oficiales Deberían Esos gobernadores Exigirle A los empresarios locales Que las pongan Ah mira Ya ganaron mucho Y los gobernadores Señores empresarios No especulen Pero hay una rebelión De gobernadores En vez de ir a comprar Dólar blue Aten el bono Compran el MEP Gato ¿Y vos en qué ahorras? ¿En qué ahorras vos Gato? En jene En polenta En jene Bueno en moneda extranjera ¿Y dónde lo conseguís? ¿Hace subir al dólar Gato? ¿Puede comprar jene? Ahora lo dijo Sergio Massa Bueno hace subir al dólar ¿Yenes o yuanes? Yuanes ¿Yenes y yuanes? No, no es lo mismo No sabe No sabe No sabe Ya lloras En ya lloras Ahora Los jenes son de Japón Uy Se pisó Gato Me pisé Se pisó Gato Gato Escucha Más no se puede Porque te tiene que autorizar El banco central La tía de Melco Los guarda en la maceta ¿Vos dónde guardás tus jenes? Ah muy bien Lo tengo todo a la vista ¿A dónde? Todo a la vista Todo a la vista Está todo a la vista Por favor Entramos a tu casa Y vemos los billetes Yo no soy Pepín Rodríguez Simón No No soy Toto Caputo Te hablan siempre De fideicomisos ciegos De esas cosas raras Lo mío está todo a la vista Y en el país Pero declarado Lo siento declarado En el país Queremos que te vea con lupa Hoy En minuto uno Te vamos a contar Al odiador número uno El único que puede trabajar En la nación Y en Clarín Al mismo tiempo Ignacio Orteli ¿Qué tiene que ver? Socio de Pepín Rodríguez Te vamos a mostrar la foto Donde están juntos Barrenando Con Luella Calle Power Punta del Eje ¿Qué foto conseguiste? Hoy te lo vamos a mostrar Escuchame Para, para ¿Y qué habría de más? Orteli Sucio Pro No Sucio Pro Le roba la tintura a Melconia No Muy bueno Muy bueno Espectacular Espectacular Desopilante Para Para